qué idioma de qué está hablando el tipo yo creo que ahora ve con francés y un poco de inglés de inglés el tigreado hoy 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 lo que va a aguas que quiere agua y voy para allá y pues no la verdad quiera caer al tipo loco yo estoy invitando loco no puede decirlo loco como es me ¡Fa! ¡Pero no estoy en Tilted! ¡Fa! 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 ¡Fa...! pervertido mira lo que tengo mira lo que tengo hijo de su madre yo no se lo que no me importa quien la niña esa que estaba hablando mi control está rompido ahora esta hablando mi control está rompido mi control está rompido me pasó a la par de los ojos quien quien carajo fue que editó todo esta mierda yo creo que el loco ese es que lo estamos hablando ese rato pero todavía está ahí si loco yo te pido que se riega la espera loco algo así pero por lo menos no hace ño como es loco mambe putada la tuya o sea que vuelve así porque deja feres que culerón que loco la verdad que no es el tipo la verdad que no es el tipo imitando lo que vas a hacer es un gran puñado quien es este guys can you guys please save me cause my control is broken and my other control is broken yo where are you i'm by the aw yo lo estoy viendo si yo lo estoy dando a me estas matando tambien on oye jonen 분 donde toere de donde tu eren de donde de donde oh que de donde tu eres no creo porque él estaba hablando a mí que colombiano yo no sé pero para mí él tenía un acento como colombiano a nadie le importa tu opinión niño callate no el está a no 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 yo no no te mataron te mataron te mataron te mataron te mataron como él no va a robar mi luz mejor me robaré te mataron te mataron te mataron es una ratita, no sabes jugar ok te mataron te mataron wil ya call don't no no haz ver ��� soy un malo ahora soy más viejo viejo eso es tu casa esto es lo que le dieron a mi louis me dejó a 11 de vida gracioso el niño bueno yo yo soy un gran negro yo soy un gran negro un gran negro es un gran negro si? soy negro tengo mi gran negro soy un gran negro yo soy un gran negro yo soy un gran negro y lo está matando creo yo No, no, yo lo maté I wanna be talking about you Yo, shut up Yo, nobody want to talk with you Yo, shut up 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 Alright Yo, shut up Yo, shut up Ah, pero lo mataron Okay No Yo, shut up 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 Me lo están pidiendo que lo maten Que lo maten Al que le está robando el loot Thank you que lo maten a el mejor le hacemos bullying al niño no se va y se va y se va y me meto a su grupo que hago voy a cambiar de equipo nada más para ayudar a los lobos yo 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 i going with your group can i go to your group to help you i'm trying to help you but i'm going to kill you right now yo solamente tengo una kill él tiene seis ustedes dos tienen yo creo que todas las que me han hecho a mí nombrado como él me ha matado muchas veces yo voy a matar lo que me voy a poner en serio yo yo que es que es mike a dónde está lo y él yo voy a dejar su luz no no le robes nada no le robes nada louis tú eres desgraciado en la locura él me lo quito a mí ese es mi luz prácticamente porque él me lo quito a mí de primero i can't understand you guys don't don't take loot bro okay um can you guys tell him okay okay i'll tell him louis que no no les robes loot and the other guy don't take yo me primero lo que me lo robó cuando la mató así pero ya ya él dijo que él dice que él no te lo vas a robar allá pero no se los doy a él tampoco oh what did he say the you can take his loot the and he don't he's not going to take your loot no i don't want to take his loot okay oh pero viala que había alguien más piquedme dentro y yo piquedme en el escondite oh donde está la rata hello are you the only one that speaks english yeah i'm the other guy and you good boy yo don't cry bro why are you crying why are you crying oh hey luke este medio en la calle me ya no me lo vien a robar a sanoso ah voy para allá a donde que estaba velos eh déjame ver saltadera saltadera concha tomadi te estoy mirando dejame verlo de cerca tu super de cerca déjame ver esta fogato eh yo voy a ver está llegando, está llegando después de nosotros oh goto steal a loot o no steal ah pero es que el luita es que el luita yo no take his loot no take his loot ok ok no take his loot no take his loot loco pero que cuantos hay aqui tamual que cuantos hay en la partida vamos hay 4 solo 4 tu y yo el que se estaba riendo y el niño rato no no loco de no yo estoy grabando lo que estoy matando ah yo te conozco con su feracha Luis desgraciado yo lo que estoy matando gente loco eso fue lo que te quise decir pero lo que pasa es que no loco robando el ludo al niño y lo que querías decir a Zoroso que no Luis no me maten todavía, necesito organizar mi ludo, ok? ok quien es este hombre? yo, yo alguien me va a matar no, es bien no, es bien yo, Sammy ya donde carajo tu estas, rata haz un mal a cabeza y yo te lo diré venga Hijo de su madre yo cabeza 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 Venga, Hijo de su madre como tu me mataste Luke? yo teniendo 200 de vidas, creo yo te vi la mira cabeza loco no, no, no tiemme no, 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 no table no, no, no tiemme niemme no, no tiemme no, no tiemme no, tiemme i did it yo i need where is my other gun where is my other gun yo where is my other gun where is my scar i have my own i have my own i have my own gun i have no one the gun the gun are they there the gun i am going to kill you where are you in the building are you going to kill him right now or where is the gun where is the gun where is the gun i am going to kill the gun this gun i am going to kill me oye el odi que jodio hijo de tu madre hijo de tu madre hijo de tu madre hijo de tu madre estoy tratando de irme sin hirvarte nada loco pero quiero que esta quitando revuelveme hijo de su madre ey, no te mataste a mi amigo ooo, no te mataste a mi ooo, no te mataste a mi hijo loco loco ey, güeros este que esta aqui es mi loot puto dejenlo, dejenlo, dejenlo luis, cuidado si me roba algo luis loco pero solo mi loot se supone que es de aqui yo te mataste yo te mataste por tu te lo quiero huiño loco me robaron como 50 balas azaroso confiese que las tienes ey, luís, dile a esta rata loco que me deje de matar loco yo yo yo, can i get my loot yo, can i get my loot calli se mierda matalo chamaco, matalo vio la leche es posible excuse me si loco va a perder a mi vida ay excuse me, where my loot at? calli se, matalo no, that's someone else's loot loco, tienes que ser violento loco, eso es lo que tu vas a progresar en el futuro that's kill me, i need to get my loot i need to get my loot yo, somebody stay in my loot loco loco, yo no voy a hogar loco yo no voy a hogar loco yo no voy a hogar, esta gente me esta robando loco, en serio loco pero robale tu tambien, si el te esta robando loco si el te esta robando, robale ya loco no me gusta esto loco no, no te gusta y de acuerdo no te gusta robar luta o oye, que que se vale, que baile esta diciendo ahi ok, good bye i don't care me robo todas las balas loco uy no me mate, yo te gusta muy bien me voy es en serio, tu te vas a man loco, me robaron todo loco no, no, no nada mas queda tu y yo no, no, no oye, el baile esta aquel vete aqui mira, yo te estoy cuidando el baile y porque yo no lo veo a lo normal el niño esta california que yo estaba con el niño loco pero dejame lo quiero tenerlo quiero poseerlo no preguntas si el niño se fue eso es lo que yo te digo que hay como 6 tipos loco hay como 3 de tu lado y 3 de este lado, yo vi a varias personas loco y una de esas que me encuentro fuego pero mamagüeo yo he cuidado a tu ultimo venis y me disparas que valdes agradecido yo no veo ni nada ni te atrevas a robarme lo que a de verga no tu no tienes nada de interesante hay como 6 personas loco porque yo vi a 3 de mi lado no, no, eso es imposible loco solamente de 4 de mi lado que hay mas gente aparecen solo 2 loco hay como mas personas es que es imposible loco que hay mas gente oh pero y las balas te las llevaste todas? de que? de copete de todo yo tengo balas loco loco no en serio loco no en serio y te vas? necesito recargar loco que es? por fin me trata como una persona dándome comida me dieron queso primera vez que veo queso primera vez que veo queso digo esta mañana me comí empanada de queso la primera vez que veo personas viéndole queso animales me pueden matar me no me importa yo lo que quiero comer que es eso? ya que no te importa morir puedo que no te importa el loot? no cógelo adelante no me digas que te saliste culero no te como mas arma loco ese misil que dispare solamente tenia una bala no tengo arma loco no tengo bala de misil tampoco coño pero loco loco muerete loco pero este maje思le yo creo que viene aca con las esas con las cuerdas descubritas te roba todas las balas jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja loco la verdad es que no me importaria ese sorbetito que tendria fijate mmmm, para mi me vale de verdad pero lo puedo coger solo el sorbete que tengo un 4 de vida mamagona me dejo coger el maldito sorbete me exploto antes Oh, pero ven de gracia robándome a luz Si, Samuel, sabes que parece el mejor ratón Voy a escuchar a esos animalitos Que comen animal, digo, que comen hojas Y toda esa mierda Conejo Mira, me gusta aquí Pero no encuentro ni mi escopeta morada Ni nada Loco, vejo donde está el tipo aquí abajo Aquí está todo, lo tuyo Oh, no, esto es lo mío, loco Es el lo de arriba, lo tuyo Loco, el tipo es el que viene Lo que se cae con las balas Que veo, loco, yo no sé O se viene el fuego, loco, que te roban las balas No sé, que yo te amanezco Digo, que amanezco Y que ando sin ver las balas, loco Yo no sé cómo él le mata Y él se mete a tu equipo O tú te metiste a la madre El niño El niño me ha salido Lo que fue que se cayó Yo no sé qué Que se cayó Se cayó Se cayó y desapareció No, se cayó Bajaño, bajaño Bajaño En el verbo Me refiero Me refiero en el verbo Que él no habla En el verbo Y hablar El niño fue que se cayó Pero quién es ese tipo Tú eres el niño O el que se estaba riendo El que estaba riendo Yo estoy con el niño En el equipo El niño, loco Ya, ¿dónde está él? El niño Fue el que me mató, ¿verdad? Sí, fue el que se mató Pero es que hay como más personas Lo que yo no entiendo es El niño es Es que hay más personas No hay para tres En el tres No hay nadie Me hay para cuatro Loco Yo había tres Había dos construyendo Estaba uno a la par del niño, loco Construyendo por ahí Una mierda Que yo sé yo Y tenía el nombre Tenía como el de mi equipo Pero los otros No, loco Me refiero a que había Y cuando estaba en el equipo Y ustedes Se miraba que había cuatro ahí, loco Había más gente Hay como seis personas, loco A mí que tú estás drogado, güey No, loco Yo lo digo de verdad Hay que hay como más personas A mí que tú estás drogado A veces Pero a mí el Lazarus A mí como viene robando Todo, loco ¿Quién? El Dalas Eh, al ¡Holta a su madre! Al Starfire El Chamaquito Ese, loco El cuidador del otro Deja que le voy a dar Lo que le voy a dar Concha, loco Concha, Chamaquito Pero si tú tienes el equipo De la normal Por eso Por eso no lo puedo matar Y yo no roba las cosas Unas cosas que yo abrí No, loco No tenía oportunidad Mira, estas ratas me matan, loco Sin yo tener nada Yo lo puedo matar, loco Yo, ¿Dónde está el otro chame? i dropped materials by your guns yo where are you i'm right here i'm the one who killed you loco pregúntale al tipo si no visto más personas ahí i dropped materials by your guns your name is dr star 5 no my name is big black no i fell out there oh so you are that one see yo soy grande negro yeah that you are that one right uh-huh and where is the 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 little kids oh 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 hijo de su madre tiene 7 kilos igual que yo Luis pero el niño se fue que el niño esta conmigo no ese Big Black no ese es el nombre del niño Luis ese Big Black el que esta contigo concha tu madre que no nosotros estabamos matando al niño te acordas entonces yo me cambio para el equipo fue del niño loco el otro niño se fue cuantos hay en tu equipo nadie nadie como que no oh por eso me he cambiado a otro equipo porque yo estoy con el niño con el que esta hablando loco con el que esta hablando contigo Big Black ay Luis tu tienes problemas en la mente con tu madre que no pero tome mi luta aquí el hijo de su madre lo escondió aquí porque yo no lo encontraron y 2000 años mataron es que el niño el niño es que anda cubriendo dos luces no lo vi el niño abandono pero y con quien ya va no estas con aquel no yo estaba yo estoy solo ah pues yo estaba con el niño ahorita el se cambio de equipo pero el sigue ahí el es el de negro no hijo de su madre loco tu estas con el negro ese que el tipo que habla de inglés que se yo que el que era un poquito español si algo así y dice que el negro de whatsapp tambien sí y que te va a meter lo que te va a meter hola cómo teiona que se llamaba Big Black bigóker mamagüeo ve y yo aquí canclando Tengo miel en el cerebro Me mataron Hijo de chumas Entonces, ¿quiénes eran las otras personas que estaban? Yo, I don't know Que por Dios, cuando yo me cambié el equipo del niño, del Big Bang ese como se llama Habían dos, habían ahí, dos construyendo Pero uno no aparecía el nombre, loco Pero se miraba el nombre ahí O es que vos dejaste esa vaina de que se vean los nombres No, yo no los veo, ¿no? Hijo de chumas Ah, pero acá todos no están en el equipo del niño No, loco, todos se cambiaron de equipo ya Yo cambié I have no ammo Otra vez con el ammo, eso Yo no entiendo que es lo que es el ammo, loco Almo Yo no sé, loco Elmo, pedazo bruto Elmo el payaso Digo, elmo el muñeco ese No, ammo, ammo Elmo, el pescadito El pescado, el pescado El pescado contida, loco El pescado contida, loco El pequeño pescado, Nemo Nemo Eso es lo que estás diciendo Loco, déjame coger mi arma Si no, no voy a jugar ya Dale, dale, dale What the? Yo, what do you do? Utilistransportation No, loco, Samor Samor, ten cuidado Que el minuto sale el par del tuyo No seas animal Si, ya lo vi Pero me faltan balas Muchísimas balas, loco No, tocame las minas y te matas Juti puta madre Solo de escopeta ya Pero, mamá Te la doy, te la doy y toma Te doy la mitad Te doy la de franco Con tu madre, me las vas a pagar No tengo, loco Es que estoy haciendo Loco, pero eso no es excusa, loco Para robar el lugar Hijo de su madre Mira, me quiero matar con la mierda Esta de la Me maté Lo que yo quisiera saber Es donde también mi escopeta Súper pesada ¿Será que me da el mi kill? No sé El fantasma negro O el black black Como dice el tipo El big bang Loco, de repente De repente De repente Oh, ya está Loot Lootito Yo voy a ver si abro un globo De estos Que siempre tienen Alma, escopeta Y vaina buena Loco Dejame abrir esta llama También que Que son azarosos Y me dicen Ábreme, ábreme La yema La yema No, eso es tu que quiere abrirla Pero con gusto Te la doy Para que te la comas Eh, pero no me robes las balas Y el metal No seas azaroso Consiguetelo tuyo No, yo lo voy ahorita Te voy a ver cuando lo mato Le voy a quitar yo las vainas Ey, no se va a le roba luz No me robes los míos Loco, pero que Él me cogió el metal Todo el metal que yo tenía Bueno, pica, loco Tenía poquito Pero igual me lo robó Eso igual es un crimen ¿Qué es eso, Titi? Carne Carne, yo creo Pero míralo todavía aquí Caviéndome las armas Qué azaroso Ve que animal Me dejó sus cofetas basura Y mira Y me volvió a matar Para seguirme cambiando las cosas Bueno, lo que ese tipo Es un animal Pero ve loquito Todavía sigue matándome El me siguió Sabiendo que no tenía arma ¿Qué va a hacer esto, Loco? De verdad Y todavía se burla Río, si hay velo Ahí velo Velo ahí Caviéndome las cosas, Loco No, en serio Mi lupo me quedó, Loco Ya me confundí Por todo esto Un montón de De vainas que hay aquí Mi lupo ya debe haber desaparecido De ahí No, ya volví Devuélveme No, él me dejó Todas vainas raras Fue Armas puras armatrices Que Quedan un minuto Igual me volví a matar Para seguir cambiando las cosas Y es que Hijo de puto Te voy a caer más mal, men Ñañame los huevos, culero Loco, maño Arañame los huevos Si, te lo mocho también Desgraciado Pero que se hagan con los dientes No, con el cuchillo Es más fácil ¿A dónde están ustedes? ¿Qué te importa Saber dónde estamos? Tienes que saber Si estamos intensificados Yo soy lo único No, pero ya lo vi Ah, pues si ya lo viste Para que ya lo estás preguntando Lo que ya es obvio Pero el hijo de su madre Aparte me da Mira y me caigo Y me caigo Y me caigo Y te va a quitar todo Cuando te mates No, porque ya Yo estoy muy lejos Loco Él no va a llegar No va a dar tiempo Pero vengalo A mí puras armatrices Me dejó, loco Puras armatrices Y ya más que no Si me empanado Y aparte todas las balas ¿Verdad? Te las cogió Me quito Me quito el material Bala Todo loco Tienes que tener cuidado Mátalo, mátalo Mátalo, mátalo Uy, esa vainita que está Ya moviéndose Tú loco ¿A dónde? Ya yo te vi O ese es el otro Bueno, vos sabes ¿Cuál es el skin Que yo ando por ese Es que soy yo Pero no me parece Y ando buscando Hijo de su madre Loco Porque una persona Me lo robó todo Por ahí, loco Porque una persona Me lo robó todo Por ahí Ando buscando Un juego Toma Pa' que sigas riendo Y aparte No te vuelto A la caída Hijo de su madre Pero yo lo habías matado Ni más Que estaba celebrando No te vuelto No te vuelto Pero aquí No te vuelto No te vuelto No te vuelto ¿Quiere que lo agregamos El tipo Pa' que venga A jugar Tami con nosotros Ajá, la otra Ok, yo ¿Puedes añadirnos? Pero él habla español Yo te llamé I added you guys already I added you guys already No, we can play The other The other Ok, vamos A donde están estas ratas Escondidas Vos sabes que las ratas En cosas de ratas por ahí Concha, la explote ¿Este es que está aquí abajo? ¿Quién es? Oye Tu puta madre Ah, no Me caí Mierda, me maté Me regó todo, loco Si, loco, esperate Te va a empezar a quitar todo, loco No, Veltá muy lejos Cada baguita que le guste Cada baguita que le guste Te la va a quitar, loco Te lo seguro Está muy lejos, loco No puede No le da tiempo a llegar A mí, sí Y me vuelvo a quitar vida Vida Di que vida La puta madre Luis Ajá Eh, ño Es que la verdad O sea, mal Caes mal con eso La verdad, loco Te aseguro Te lo aseguro Te lo garantizo Que tú Si tuvieras acá La familia Te estuviera ya Con la cara en el suelo Ahí dos de patadas O al revés Yo a ti Con ese gran Con ese gran Teón Que tenés ahí Eloy Yo tengo más persa Que toda la misma Si, calmate vos Hijo Robin Hood Hermano Hall No, lo hijo es un enclencle, loco Robin Hood No sabe ni pelear Hermano de Hall Hijo de Superman Si, vos serás tú La mole, ¿verdad? Loco Yo estoy tal De que Yo veo uno Que está saltando, loco Con la mira De visión nocturna Y lo veo de tan lejos Pero de tan lejos Loco Que Que ni siquiera se ve Mamelo Se ve negro Oh, él me está buscando Pero él no sabe Que yo estoy allá Por desierto En el desierto Si, loco Que yo Donde yo sé que Cobro, loco Para conseguir una arma El tigre Se fue Para el de cien Y ustedes ¿Dónde están? En piso Todavía Yo no los veo ¿Dónde? En el piso Piso picado ¿Están en el piso O en el piso? Mentira Yo estoy en Pero es que voy a lo que voy a hacer Y como Que burla Muchachos Que soberbia La verdad Yo estoy en la S De socavón solitario En el centro De todo Eh, pero Estás arriba En la montaña Loco arriba En el centro Vos estás Estás en los cerros A la par de piso Entonces Me gustaría ver Algunos de ustedes Loco La verdad Las dos ratas Están escondidas Uy, pero ya había Uno ¡Bien! ¡Bien! Uy, coxita Ya sabéis Ni esta Hacer la Digo, hacer la pequeña Es alguien que coma A ver ¡No! A ver ¡Mira, mira, mira! ¡A ver!